Te regalo Las estrellas Te regalo Lo que quieras Te doy todo Lo que soy Solo dame Una sonrisa Solo dame Lo que guardas En tu loco corazón Si tú quieres Te convido De mis guías Y te invito a mi guarida Te compongo una canción Si tú quieres Caminamos por la vida Nos curamos las heridas Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras No te pido nada más El cielo Conocí Y en el cielo Quiero vivir Te regalo Te regalo Te regalo mis mañanas Te regalo mis palabras Te regalo mis palabras Te doy todo Hasta mi voz Solo dame Solo dame Solo dame Solo dame Solo dame Lo que escondes Dentro de ese corazón Solo dame Si tú quieres Si tú quieres Caminamos por la vida Nos curamos las heridas Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar No te pido nada más Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar Y nada me puede pasar Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar El cielo conocí Y en el cielo quiero morir No te pido nada más 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 Y no te pido nada más